¿Qué es la tercera empresa que nos ha contactado? Sí, realmente es la tercera empresa que nos ha contactado, nos han estado brindando apoyo, contactándonos con nosotros y como también hemos habilitado cuentas bancarias para recibir donaciones y nosotros hacer las compras, la verdad es que personas particulares también y otras organizaciones se han unido y han donado de esta manera también. O sea que ha avanzado esta solicitud que ustedes hicieron en su momento. Así es, afortunadamente muchas personas nos han contactado ya, algunos han hecho algunas donaciones significativas monetarias y sobre todo empresas que creo que son los que tienen la mayor capacidad de poder apoyar con mayor cantidad de equipos, nos han contactado para poder brindar diferentes tipos de equipos de bioseguridad para nuestros médicos en formación. Se habla que son 50 mil mascarillas, ¿cuándo comenzarían ustedes a hacer la distribución correspondiente? Puesto que los médicos en trabajo social se encuentran distribuidos en todo el país. Solo quiero mencionar, son alrededor de 500 y algo mascarillas, pero era un equivalente como a 50 mil empiras, esa era la corrección nada más. Nosotros en estas próximas dos semanas vamos a estar armando como diferentes kits para poder hacerle llegar todas esas mascarillas a ellos, entonces eso realmente estamos buscando todavía apoyo de empresas de transporte, por ejemplo, que nos puedan ayudar a distribuir esto a todos los médicos que están en las áreas más rurales del país, para que a ellos también les llegue el equipo y no solo se quede en las ciudades grandes. Aparte de estas mascarillas, ¿qué otros insumos necesitan? Principalmente son las mascarillas, las mascarillas N95, porque son las que van a proteger a nuestros médicos. Sin embargo, ellos también mencionan, hay varios que están asignados a áreas de triajes, hay unos que sí están yendo a las salas de COVID, en las partes de las emergencias, de los hospitales, de los centros de salud. Entonces ellos también mencionaban si se les podían brindar caretas protectoras, lentes protectores, sobre todo los overoles, los trajes completos, para ellos que sí están en esas zonas con bastantes pacientes con COVID. Esas son las principales necesidades. Y algo bastante interesante es que cuando nosotros hicimos una pequeña encuesta para ver qué era lo que más necesitaban, se indicaban todas estas cosas, pero además se incluía otro componente donde ellos mencionaban apoyo psicológico, áreas de habilitar, áreas de descanso para ellos, donde puedan comer, donde puedan descansar en estos turnos bastante largos, que se les puedan brindar, por ejemplo, lockers, donde guardar sus cosas, que es un problema, que a veces se pueden perder las cosas. Entonces esas son las necesidades principales que ellos han tenido en todo el país. Y hasta estos instantes, por parte del gobierno o por parte de la Secretaría de Salud, ustedes no han contado con ese apoyo tan necesario. Se han estado haciendo gestiones, se han estado enviando notas, se han estado en comunicaciones. Ahorita más que todo que se ha iniciado una nueva comisión que dirige el año del servicio social, que es el último año, se están contactando a todas estas generaciones para ver qué tipo de apoyo se puede brindar. Realmente, como lo mencionábamos en la entrevista la vez pasada, es bastante difícil poder dotar de equipo a todo mundo. Y ya sabemos que, como ustedes lo mencionaban, es bastante difícil con los médicos ya, médicos especialistas, no digamos ya ayudando a todos los médicos en formación. Entonces sabemos que ha sido un proceso bastante difícil, pero esperamos que a través de este tipo de iniciativas, uno también como ciudadano consciente pueda poner de su parte y donar para poder contribuir a esta carencia de equipo que hay realmente. Gracias.